Gracias Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Esta iniciativa de entrega a recepción de los poderes, órganos autónomos y ayuntamientos, como lo he ido mencionando en mis intervenciones anteriores, cuando hemos tocado el tema, se hizo a conciencia, fue un trabajo realmente en el que participaron los cinco diputados que integramos la comisión, sus secretarios técnicos y el jurídico del Poder Legislativo. Y tan es así que la compañera diputada en este momento de la fracción del Partido Acción Nacional fue la que solicitó que se le tomara opinión a la SECOES y a la SECRO. Y bueno, la SECOES nos mandó un oficio que fue dirigido a la consultoría jurídica que ya tenía conocimiento de que nosotros habíamos presentado una iniciativa y que acompañaba a la del Ejecutivo del Estado. ¿Qué pasa? La del Ejecutivo del Estado solamente, y así me lo hizo saber el responsable del área por parte del Ejecutivo, solo por respeto, solo abarcó el tema del Poder Ejecutivo. No abarcó los demás poderes. Nuestra iniciativa era mucho más amplia, más completa. Se revisaron diez estados con gobiernos diferentes, de diferentes colores. Se hizo el cuadro comparativo con la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado. Y bueno, pues, hicimos el trabajo completo. Y si se omitió en el dictamen mencionarlo, bueno, fue porque como bien se ha manifestado aquí, es una nueva ley. Es una ley más moderna que ya está operando en muchos estados, aquí en Campeche, en Oaxaca, en Chihuahua, Querétaro, etc. Y bueno, también es el resultado de todo un análisis de puntos constitucionales, considerando las leyes de transparencia, de disciplina financiera, la ley general de responsabilidad de los servidores públicos, la ley general de archivos, la ley general de contabilidad. Y bueno, todas las leyes. El diputado Pedro Pérez, del grupo legislativo del PRD, hizo sus aportaciones muy acertadas, se tomaron en cuenta. El diputado Gasca también hizo aportaciones y observaciones, y fueron tomadas en cuenta. Todas se tomaron en cuenta. No se tomaron en cuenta los que no quisieron participar, los que prefirieron dejar hasta el último momento esta situación de presentar observaciones. Hemos estado abiertos al diálogo, hemos estado en la mejor disposición de que todos participen. Ese ha sido siempre mi posición en todos los temas que hemos analizado en la Comisión de Puntos Legislativos. A todos se les da la voz, a todos se les invita. Ya nos pasó con la ley orgánica de la Administración Pública. Al inicio de la presentación de esta iniciativa, hice un llamado a todos los diputados. Les pedí que si no podían participar por los compromisos de sus propias comisiones, no los hicieran llegar por escrito. Y no hubo ninguna aportación. Yo confío mucho en el jurídico que tenemos aquí en el Congreso. Es un grupo de jóvenes valiosos que trabajan y se esfuerzan mucho para apoyarnos. También en nuestros secretarios técnicos, por supuesto, que son los más cercanos a los diputados. Pero yo sí no quisiera dejar pasar el hecho de que si el gobernador del Estado se refiere en todo momento a la transparencia, argumenta que su administración se encuentra entre las más transparentes del país, nos manda a la titular de Cefiplan a convencernos de que estamos ante el gobierno más transparente de nuestra historia, de modo que entiendo, y seguro ustedes también, que al gobernador el tema le preocupa mucho. Y deduzco entonces que estaría dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo que abonara en ese sentido a su administración y que quizás incluso le ayudaría a escalar estos lugares que le faltan para estar entre los tres primeros del país. Eso me parece maravilloso. Y si todo este argumento de revisar el número determinado de artículos, yo estoy abierto. Estoy dispuesto a solventarlo. Pero sin alargar el tiempo, si nos vamos a sentar a trabajar de una vez, no necesitamos alargar tantas cosas. Y yo quisiera decirles que en el artículo 77, la Auditoría Superior del Estado, que es de esta legislatura, no es del Ejecutivo, ni es del Poder Judicial, tiene la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Nos contestó y nunca dijo que no estaría dispuesto a participar. En cualquier momento, la SECRO puede auditar. Hoy, mañana, pasado, inmediatamente, de una entrega a recepción, no pierde su facultad. Al contrario, creo que ellos están deseosos de participar, porque es una participación únicamente de testigo. Todos los demás procedimientos continuarán después de los procedimientos de entrega a recepción. Así que yo les puedo decir que tengo la conciencia tranquila, que sí me gusta entregar cuentas, que el que no debe, nada debe de temer, que hay que rendirle cuentas a la sociedad. Es un tema que todo el mundo está demandando y que debemos de escucharla. Si no escuchamos a la sociedad, vamos a seguir perdiendo votos los que pongamos pretextos para hacer trajes a la medida. Este traje es para todas las instituciones. Vean lo que está pasando en las entregas a recepción de todos los municipios. Observen los medios, los que reciben y los que ya no están. El caso de Isla Mujeres, el caso de Carrillo Puerto, el caso de José María Morelos, aquí mismo en Otompe Blanco, cuyas autoridades actuales estuvieron en la administración anterior. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hagamos las cosas con responsabilidad, de buena forma, buscando el bien común, porque eso es lo que espera la gente de nosotros. Así que yo estoy abierto para el diálogo, si nos sentamos, y nos sentamos todo el día, o todos los días, pero hagámoslo, para que podamos avanzar. Tenemos mucho rezago legislativo. Ya apareció el dictamen, les decía la vez anterior, de las cuarenta y tantas iniciativas de la reforma a la ley orgánica del poder legislativo. Se las voy a comentar para que podamos pasar ese dictamen. Ya está hecho. De veras. Y lo dejaron ahí. Se perdió. Se perdió. En la época no digo de quién, pero luego les doy la fecha. Así que es todo. Gracias.